No sigo pa' tu carrera, jesús, hey, promacia, dile, agua Prepara tu mejor defensa, muy copia ofensiva Un yoga star, esta muerte suicida Sumado junto, también la falta Al estilo San Cacel, para mi no existe marca Prepara tu mejor defensa, muy copia ofensiva Un yoga star, esta muerte suicida Sumado junto, también la falta Al estilo San Cacel, para mi no existe marca Vengo más rudo que el NBA y en los 90 Al estilo Charles Barkley y Shanken saca la cuenta Ando en short, hey, cabello corto, no hay más trenza De derecha y izquierda en un croc, sober en cámara lenta Los voy a barrer, como Gary Payton en Seare Vengo de un paquitaneo, como una luz, prendí el Yare Ellos me atacan, nunca me escondo Defensa fuerte y le digo aquí no, a lo mutombo Soy el MVP, decisión unánime Control del game tan en mi piel, la esferica la tiene grey Convocado el Stargate, desde mi año de rookie Ahora que yo soy un pro, sigo matando a la chiquiluki No sigo en el tabloncillo, así de claro y sencillo Siempre en el equipo campeón, llevamos todos los anillos Prepara tu mejor defensa, muy copio ofensiva Yo voy a mí, no me interesa el que dirán Soy la revelación, como en el Thunder lo es Durán Controlando la ciudad, como Grevy en Canadá Aquí no se aceptan niños, esto es pa' mayor de edad Mis enemigos quedan aquí, no se adaptan a este carril Mis asistencias van a su objetivo, boom, como un misil Tengo todas las cartas del game y no soy malón Desde el perímetro control total de la situación Me levanto de la pintura y seguro eso ya son dos Desde la raya de tres me elevo como si soy Dios Me dicen su majestad y no me llamo Michael Jordan Todos quieren imitarme, van a volverse mi sombra Decisión, último segundo, el balón pasa por fin Todo el mundo en la arena gritándome MVP Juego a la defensiva, espera el contraataque Boom, quítese, jaja, si no rescate Prepara tu mejor defensa, voy con mi ofensiva Un yoga store, esta puerta es suicida Suma dos puntos, también la falta Al estilo San Casal, para mí no existe marca Prepara tu mejor defensa, voy con mi ofensiva Un yoga store, esta puerta es suicida Suma dos puntos, también la falta Al estilo San Casal, para mí no existe marca Un yoga store, esta puerta es suicida Un yoga store, esta puerta es suicida